que tal amigos de esta serie de vídeos de la historia continúa previsto a nuestra gran carrera y pues ya lo estamos haciendo costumbre el buen santos nos va a presentar a nuestro panelista e integrante de hoy excelente amigo y corredor y profesor también santos muy buenas tardes no pues un placer un gusto estar aquí hoy con el profe josé guadalupe de los pioneros muchas gracias muchas gracias de hace muchísimos años toda una historia mucho que aportar lo digo y lo recalco no nos puede dejar mal ese día profe 17 de noviembre primero dios no nos puede dejar mal porque tiene que hacer en la foto que va a quedar plasmado como parte de la historia de cancún de los pioneros maratonistas si en general este va a ser de los invitados yo quería hacer una pregunta pero ya después yo creo que empiece aquí el bueno en el 2022 lo entrevistamos con lo que teníamos a la mano cuando hicimos una carrera yo veo fotos y yo voy para atrás yo lo repito me gusta irme hasta cancún desde los 70 y tantos es un decir veo una foto del profe guadalupe bien chamacos entonces mi pregunta es esta no no más quiero que quede claro nada más que me saque de la duda usted primero fue corredor aquí aquí en cancún me imagino que empezó como corredor y no sé si de ahí le nació usted el deporte y de una otra forma usted se preparó para ser profesor de educación física es todo lo que quiero que usted me responda no porque digo para mí sería muy importante no sólo para mí no es muy interesante porque no conocemos muchas veces nosotros de los desde la trayectoria de los que han participado en carreras yo apenas voy enterando de cada cosa es lo que es muy padre si me gustaría profe y le dejo a héctor no nada para referirme de la duda pues primero que nada este gracias por la invitación estamos para servirles primero el de arriba y vamos a estar y cuenta con todo el apoyo de parte de nosotros en cuestión de la labor como bien comentas en esta pista hace ya pegadito a los 40 años 42 años iniciamos precisamente aquí yo de aquí de esta pista mis padres vivían a 45 esquinas aquí pegado a la lópez portillo y yo estudié aquí a mis espaldas en la guadalupe victoria entonces en sus inicios aquí estaba el profe jorge pinto gonzalo sandoval el mundo coral ellos en sus principios pues tenían un grupo de atletismo acá esto no era tartán era sascap y no estaba como está en este momento todo lo que sigue posterior aquí a esto era puro monte y yo pasé vi que había un día un evento y lo comentaba la vez anterior pensando que uno iba a ocupar algún lugar me atreví a entrar quedé en 400 metros en los últimos lugares ganó una dama que era en este caso campeona nacional en aquel tiempo si gabriela delgado tiempo y este y eso me motivó a iniciar en el atletismo no inicié corriendo por mi altura yo a los 14 años ya medía más o menos esta estatura y me empezaron a preparar para salto de altura yo mis inicios fue en salto de altura hay dos temas aquí uno lógicamente hay corredores de pista se les llama atletas y hay corredores de ruta que se le llama corredores entonces yo empecé más en la pista gran parte de mi información o de mi historia es en la pista hasta que de la pista empezamos a entrar a eventos de ruta y si es cierto fue un parteaguas para que yo también me decidiera para estudiar la educación física en el sentido de que haciendo el deporte pues lógicamente una parte es que tú lo hagas y otra parte es que tú lo promuevas sí y una información que no di en aquella ocasión me atrevo a compartirlas este en sexto de primaria en la guadalupe victoria nos mandaron a hacer una actividad de un censo luego como todo niño llega uno a la escuela y quiere seguir jugando y al estar jugando tuvimos un desmayo en ese desmayo nos detectaron que teníamos una situación un poquito complicada del corazón entonces aparentemente nos habían mencionado que el diagnóstico era que uno ya no podía o iba a poder seguir estudiando ni haciendo ninguna actividad nunca me lo dijeron lo agradezco que no me lo hayan dicho porque mi familia me siguió tratando igual me siguieron dando las atenciones igual y al empezar yo en el atletismo pues nunca me di cuenta de ello si es cierto héctor lo sabe que la gente que vive en la ciudad de méxico tiene una posibilidad de una capacidad más aeróbica en cuestión de la oxigenación mis padres son de guanajuato mucho tiempo vivimos en méxico y parte de ello creo que fue lo que nos permitió poder ir asimilando con el paso del tiempo en las actividades deportivas en este caso en el atletismo pues como comentaba yo empecé en salto de altura mis primeros estatales fue en salto de altura practicábamos sin colchón porque con las carencias que hay ahorita pues antes imagínense más en mis primera en mi primera estatal unos 60 unos 65 en salto de altura pero practicando sin colchón posteriormente ya fui entrando me metieron a las pruebas de pista y en las pruebas de pista empecé a participar en los 800 metros en los 1500 metros el profe gonzalo flores me empezó a entrenar para esas distancias y parte de mi trayectoria fue en la pista por ahí posteriormente voy a mostrar unas informaciones donde fue mis primeros juegos nacionales que antes eran juegos deportivos estudiantiles escolares del crea y nos tocó ir a guadalajara en aquel tiempo estamos hablando ya muchos añitos 40 años casi nos tocó clasificar con unos 59 en el 800 metros sí y llegamos al nacional pero pues nosotros aquí entrenábamos con tenis panam y se puso de moda los zapatitos de kung fu los chinos y con eso sentíamos que eran como los picos y llegamos al nacional y cuál fue nuestra sorpresa que llegamos en los últimos lugares y pues mucha gente de gran renombre en estos eventos nacionales posteriormente yo ya dentro de la prueba de pista como bien saben en la pretemporada el profe nos mandaba a participar en algunas pruebas de ruta y en las pruebas de ruta empecé a ver que tuve ciertos resultados en esos resultados pues es como bien lo saben toda la historia ya estaba bomba estaba pecho y posteriormente frank herley todos ellos entonces yo de la pista no me dejaban todo el año competir en la ruta y los días que me tocaba entrar a la ruta pues participábamos y dábamos este cierto resultado ahí con ellos al estar nosotros participando en las pruebas de pista y en las de ruta prácticamente eran los corredores contra los atletas y pues bomba tenía un gran grupo de compañeros que lo respaldaban no sólo del atletismo él es muy querido en la ciudad y como en el ciclismo entonces en las carreras pues ahora sí era mucha mucha porra que llevaba que eran todos los ciclistas y más los de atletismo que eran los corredores y los pocos que llegábamos nosotros de los atletas pues era contra ellos entre comillas pero tan así en nuestra historia que somos compadres él es padrino de una de mis hijas entonces los que en algún tiempo nos quisieron poner como rivales jamás hubo nada de eso fue actividad deportiva dentro de la historia como bien mencionan hay una parte donde me tocó ser corredor como corredor lo disfruté me tocó participar en los primeros maratones de cancún me tocó ser el primer corredor de toda la región que entre a la meta en el primer maratón de cancún en ese evento lo comenté la vez pasada participó gary fanelli de eeuu vino gente del comité olímpico mexicano y me tocó entrar en séptimo lugar general me tocó ser el primer quintanarroense me tocó ser el primero de la región en entrada a la meta bomba tenía mucho renombre en ese tiempo como muchos años lo mantuvo comentaba que nos quiso patrocinar la nike en aquel tiempo al final de cuentas nos patrocinó sabritas ya el primer maratón de bomba lo como lo compitió el patrocinado por sabritas y como a él ya lo patrocinaron así a mí me patrocinó una frutería frutería del campo entonces este ya posteriormente lo que ahora es deportes martí vino deportes el tigre y deportes el tigre nos empezó a buscar para patrocinarnos en aquellos años nos tocó participar en los primeros maratones de cancún en los maratones de mérida tuvimos oportunidad de ir a participar en el maratón de puebla ganamos también en conjunto con pecho y con frank con félix uno de carrillo puerto un relevo de 21 kilómetros y fuimos a participar a méxico en los 21 kilómetros de relevos y estuvimos en el comité olímpico mexicano este pues un buen tiempo ahí también una semana que nos llevaron ya cuando yo hace el parte aguas para yo terminar mi preparatoria este en la preparatoria ya tomé la decisión de ir a estudiar educación física y me tocó ir a estudiar a la ciudad de oaxaca en la ciudad de oaxaca seguimos preparándonos no sólo me tocó ir me gusta promover la preparación académica en ese tiempo estaba marco barrera marco barrera que también un compañero vecino hermano que de toda la vida que siempre entrenamos juntos me tocó iniciarlo en el atletismo y posteriormente él estuvo corriendo a muy 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 buen nivel ganándole a muchos en la región y pedro cadena entonces promovimos para que ellos fueran a estudiar también la licenciatura en educación física marco barrera la terminó pedro cadena fue un año dos años y ya no decidió seguir en esa actividad porque él ya tenía una profesión en lo que en lo que él se dedicaba una vez cuando yo ya empiezo a trabajar a los 21 años este en la educación física tuve la oportunidad de que me aceptaron en muchas escuelas porque yo ya tenía un club que manejaba aquí ya tenía una campeona nacional maria antonieta vázquez arellano entonces este se me abrieron muchas puertas empecé a dar educación física y ahí fue mi parte aguas a los 21 años prácticamente mi vida deportiva competitiva la pare si seguía entrenando si seguía participando en carreras pero no es lo mismo que tú tengas el grupo de entrenamiento y saques tiempo para ti como en como atleta como atleta Héctor lo sabe que son horas y horas de entrenamiento y si tú en este momento quieres entrenar para dar un resultado pues tienes que tener tus dos tus tres horas para ti entonces yo decidí parar un poquito en lo en lo deportivo competitivo y dedicarme en este caso a la educación física y dedicarme a atender el grupo de atletismo en los grupos de atletismo que he tenido en su momento era atletismo cancún posteriormente club olímpico cancún posteriormente estuvimos en grupos cruz en el club cruzar y ya ahora en cronos que es el que tenemos después de que volvimos a reiniciar nos otra vez aquí en en la disciplina hubo un ratito un parte aguas que yo paré en el atletismo como entrenador como entrenador nos tocó tener una camada muy importante me da mucho gusto que aquí ahorita a las espaldas tenemos a René Zamamé era un atleta que lo iniciamos a Bartolomé un atleta que lo iniciamos a Iván Rosado a muchos de los que están ahorita como entrenadores me tocó tenerlos como atletas me tocó estar en sus inicios como entrenadores me tocó promoverlos porque algún día nosotros nos vamos a ir somos prestados en esta vida y no podemos quedarnos nada más con lo que vives en el momento si no tienes que dejar huella gracias a Dios me tocó tener al papá de Joshua Loya a Pedro Loya también como atleta y todos ellos ranqueados a nivel nacional varios de ellos fueron hasta nivel internacional Juan Luis Bartolomé en un en un evento Santiago en la casa agua que Héctor sabe que es un evento de gran renombre vienen gente de todos los países quedó cuarto lugar a nivel evento ganándole a los seleccionados nacionales entonces tuvimos una camada muy importante como entrenador y me tocó estar en un grupo de trabajo con Pechoy al inicio como también entrenador posteriormente con el profe Israel Chi Campos que está en Carrillo Puerto muchos años también aquí conmigo y nos tocó obtener en conjunto el premio al reconocimiento tres veces como el mejor entrenador de Benito Juárez hasta este momento en la historia de Benito Juárez no hay otros entrenadores que hayan logrado repetir tres veces como entrenador del municipio lógicamente ya como entrenador nos toca también ir metiéndonos un poquito más en la información en beneficio de los atletas y ya empiezas a entrar como organizador como organizador pues tenemos la información de ser pioneros de los que organizamos eventos masivos de pista porque de ruta hay muchos que promueven pero de pista no cualquiera y saben que en pista 100 metros es un evento 200 metros es un evento completamente diferente al anterior con mucha gente con muchas reglas diferentes las vallas los saltos los lanzamientos y me atrevo a mencionarlo dentro de la preparación tanto en lo de educación física como en lo de atletismo nos tocó certificarnos por diferentes cursos el 6 por recursos de federación por muchas muchos cursos que hemos ido tomando para irnos preparando me toca comentarlo soy uno de los pocos que tomaron el curso de agrimensor agrimensor es el medidor de rutas certificado y avalado por la IAF por la World Athletic y dentro del grupo de jueceo que tengo es el único grupo que tiene el aval de la federación mexicana de atletismo porque hubo curso para tomar el curso también de juez de atletismo tanto de pista de campo como de ruta y dentro del grupo de jueceo que yo manejo somos los únicos que estamos avalados por la federación de aquí una compañera que lo tomó también fue elisabeth sí que somos los únicos sabemos de antemano que hay muchas carreras que luego se promueven y que hay grupos que han participado dentro de esta labor del jueceo pero no tienen la certificación si saben si han aprendido de lo que hay veces imitamos o vemos o conocemos pero hay muchos aspectos técnicos hace poco compartida en los grupos que hay un reglamento y el reglamento se tiene que respetar se tiene que conocer lamentablemente el reglamento muchos no lo seguimos ahorita estamos escuchando en vías de dar un resultado mucho el tema del dopaje y muchos eventos con tal de dar un resultado positivo muchos atletas desconocen que hay cosas que no están contempladas para beneficio sino que son tu perjuicio y si se realizara todo el reglamento como debe de ser en alguna ocasión me ha tocado mencionarle a Giovanni a Rudwan a varios de ellos que si fuera por reglamento estarían descalificados porque hay una altura para el uso de los tenis hay una altura para lo que viene siendo las puntas de los picos o sea no nada más es lo que está de moda lo compro me lo pongo y lo participo sino que hay mucho del reglamento que desconocemos me ha tocado a veces escuchar a compañeros atletas cuando uno es atleta es una persona que se dedica más al deporte ya con forma que se quejan del abastecimiento sabemos que por regla en carreras de ruta en 5 y en 10 kilómetros está contemplado por reglamento que no debería de haber hidratación la hidratación la hacen por las carreras masivas para la gente que en un momento dado no está aparentemente muy bien preparada entonces un atleta que se dedica ya en forma a hacer este tipo de actividad y que se queje de un abastecimiento pues desconoce el reglamento si hay ocasiones que se miden las rutas y la ruta si tú llegas aquí en la pista es lo que está en nuestras espaldas la línea de la pista mide 5 centímetros si tú te sales de esos 5 centímetros estás descalificado porque estás fuera de reglamento y en la ruta no está bien reglamentado porque cuando se hacen las carreras hay veces cortamos en un camellón nos subimos en una banqueta nos vamos en esto muchas veces en la ruta la gente se incomoda por algunas explicaciones que les damos si tú tienes un grupo de apoyo el grupo de apoyo no puede darte abastecimiento cuando ya se hace una competencia oficial tiene que haber primero la autorización del comité organizador para que haya puestos de abastecimiento tienes que presentar qué abastecimiento vas a dar tienes que darlo en la en el lugar que te asignen y no puedes andar persiguiendo ni llevando a los atletas en bicicleta ni muchas de las cosas entonces todo esto por reglamento no se puede realizar pero es muy complicado educar en una cultura que no tenemos todavía bien te dice que el número debe de portarse en el dorso en el pecho y mucha gente lo pone en el cinto los de triatlón o lo pone en la licra o lo pone en el short o lo pone en la parte posterior desde ahí ya estás descalificado o no nos ponemos playera sí entonces son muchas cosas que hay veces nos hace falta todavía pues conocer bien el reglamento yo me atrevería en este momento con héctor que mucha gente lo sigue en las redes que vayamos compartiendo probablemente segmentado ciertas reglas para que la gente que lo sigue y todos los que tengamos oportunidad de querer informarnos con los conozcamos parte de esta información de estas reglas para que el día de mañana cuando participemos pues no lo desconozcamos algo así como el abc de la ruta sí 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 porque la gente que participa la entendemos porque ellos pues van por 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 una salud van por divertirse van por convivir y realmente para ellos es muy complicado adentrarse a la reglamentación si comentaba hace rato para ellos se entiende que es un proceso que pues muchas carreras masivas tienen que cuidarlos y protegerlos con la hidratación con la parte posterior de del término de la carrera mencionaba también que la mayoría de los que hace entrevistados mucho tiempo nos ha tocado escuchar me ha tocado estar en todos los maratones primero como competidor y luego como como entrenador y luego también como juez la mayoría todos los los maratones hemos estado hasta el día de hoy esperemos que el de arriba nos permita seguir acá pero nos tocó descalificar a un atleta internacional cuando tú agarras y aplicas el reglamento la misma prensa y veces no conoce el reglamento y se te vienen todos encima y como muchas veces se maneja el amarillismo en algunas prensas te tiran a toda la gente en contra y cuando resulta que ya se especifica el porqué de la descalificación aunque sea un corredor internacional y luego nos llega la información que estaba sancionado por dopaje ese competidor ya no hay alguien que agarre y te dé derecho de réplica y que te diga sabes que yo como medio masivo de comunicación me equivoqué entonces son situaciones que hay veces como como juez nos toca pues apechugar y he tenido muchas de las veces situaciones de aciertos de desaciertos como cualquiera en cada carrera hay un comité organizador y el comité organizador te ayuda mucho cuando tiene una base de datos bien cuando agarra y ya está bien contemplado todas las categorías cuando todos los números están cuando llevan los pegotes de categoría como debe de ser todo eso es en beneficio de un evento héctor lo sabe que hay eventos que te van poniendo como categoría diamante categoría oro categoría plata porque una ruta no puede ser nada más hacerla porque esto me pareció no hay un reglamento para las rutas cuánto de altimetría cuánto de la línea de meta a la línea de salida sí cuánto por las curvaturas y normalmente pues aquí en cancún hacemos los eventos en lugares que nos prestan que nos permiten que tenemos el permiso pero para hacer un recorrido formal que sea avalado por federación hay reglas también para poder realizarlo se ha mencionado que alguna de las carreras que en su momento estuvo muy fuerte campeones del sureste en campeones del sureste vino gente a nivel nacional internacional sí y metieron pegadito al 28 29 en 10 kilómetros acá que jamás se ha vuelto a repetir entonces cancún como destino deportivo como pues tiene mucho para poder promoverse pero si lo hiciéramos más en conjunto más con con la oportunidad de reforzar porque cuando hablas te tildan como grillero y no debe de ser sino que te deben de dar la oportunidad de aportar así como tú ya fuiste competidor como tú ya fuiste entrenador como tú ya estás en el segmento también del respaldo de organización o de jueceo puedes conocer ciertas características que se pueden presentar en un evento y lo más importante es para que prevalezca la salud mencionaba cosas que hay veces nos ha sucedido cancún en el maratón cuando se ha hecho tiene tres climas diferentes uno es en la ciudad por lo que bloquean la ventilación el aire todo esto de las ráfagas de aire cuando están en la ciudad cuando entran a la zona hotelera que me desmienta héctor el lo que viene siendo la laguna y lo que viene siendo el mar te da otro tipo de temperatura y es cuando viene la deshidratación me ha tocado en algún maratón rescatar algún keniano o alguna persona competidor como juez que no me debería de tocar que ha estado a punto de fallecer porque porque les da el golpe de calor porque se deshidratan y como parte de ello pues lógicamente aquí en la meta el maratón en la meta ya no necesita a la gente el maratón la gente lo necesita en el recorrido en la ruta entonces en la ruta nos hace falta a veces en las diferentes carreras poner parte del comité para que algún imprevisto que se vaya presentando en cuestión ya como viene siendo como entrenador que mencionaba nos toca crear semillero crear semillero hubo un tiempo que cancún arrasaba en todo arrasaba en todo tú eras de chetumal te consta que llegaba cancún y era imparable en el en pista en campo y nadie y la en ese tiempo el único entrenador que era de cancún era uno posteriormente llegó el profe carlos la maestra cristina un cubano tony posteriormente nos fuimos reforzando y tuvimos atletas ranqueados a nivel nacional internacional vino gente de eeuu a ofrecerles beca para llevárselos a estudiar a eeuu hubo dos que lograron trascender a nivel mundial salvador hidalgo y liana que fueron con la maestra cristina a un mundial juvenil entonces el proyecto que llevamos ahorita con los diferentes clubs es trabajar el semillero trabajar el semillero ahorita si uno voltea la cámara hay niñitos de cuatro años de tres años de seis años de ocho años un resultado no va a venir de hoy para mañana un resultado se tiene que trabajar como comentaste la entrevista anterior no se mencionó en esta ocasión nos tocó volver a empezar a entrar al caminito de las medallas nacionales fuimos al evento nacional trajimos medalla con atletas ya del club que tienen siete o ocho años entrenando entonces atletas que estaban en el club de nosotros y que luego cambiaron de club trajo medalla de oro trajo medalla de bronce y qué bueno que hay que siga la continuidad ellos empezaron en crono ya están en otro club pero lo importante es que esto continúe entonces es importante que nosotros adultos como bien promueves en este momento la actividad para para los grandes también en algún momento aportemos un poquito a las otras categorías en las otras categorías viene un semillero muy grande yo comentaba en alguna ocasión que tiempo de antigüedad tiene el maratón y el maratón en todo ese tiempo no logramos hacer un atleta que haya salido de aquí de cancún para que nos represente ya a un nivel internacional el único que salió pero se tuvo que ir a otra entidad y ya está allá arriba su hermano de pedro cadena ángel ángel cadena que él era futbolista que en sus inicios se asesoró mucho con su hermano venía y platicaba mucho con nosotros y tuvo que salir de la entidad para poder trascender pero realmente el maratón de cancún si yo pongo un negocio es porque el día de mañana me va a dar a redituar una ganancia y esa ganancia que sería que ya hubiera atletas que desde sus inicios del maratón a la fecha ya estuvieran despuntando para ellos ser los que estén peleando por los primeros lugares bomba bomba fue antes del maratón sí y se han ido pues ahora sí pues la edad nos pega y atletas juveniles le toca aquí a Héctor en la categoría ahorita veterano darse ganar carreras a veces en esta categoría o cuando estaba en la máster ganándole a los juveniles el único tiempo que trabajamos con algunos atletas que yo aunque tenga el club cronos he trabajado con muchos atletas de diferentes clubes de jaguares de perros salvajes de runners de todos ellos y todos ellos han logrado llegar a podium y muchos de los podiums que han tenido diferentes clubes es trabajo mío ¿por qué? porque yo los entreno pero al momento que ellos participen si lo importante es que lleguen Héctor me puedes desmentir aquí Gerardo Navarro un buen tiempo estuvo liderando todas las carreras muchacho que tenemos que entender que los escalones van de abajo hacia arriba no de arriba hacia abajo nada más que hay veces perdón por la palabra la ruta perjudica ¿en qué perjudica? que el joven va y gana una carrera del fin de semana cinco mil pesos piensa que es mucho pero si él llega a un evento nacional o a un evento internacional representando ya a un país va a generar y va a ganar más y hay veces no les permitimos que ellos despunten en la pista para que sean el futuro de la ruta pues ahí está el ejemplo de los mejores corredores mexicanos que tenemos y son contados con esa mano uno es Juan Luis Barros que es el único que ha llevado ese proceso que no corrió de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba y ha sido el máximo representante a nivel olímpico sí, entonces yo siento que aquí los eventos de pista que tenemos un proyecto importante crear el circuito estatal de eventos de pista porque esto nos va a surtir en todas las demás he perdido atletas porque he perdido atletas porque hay veces les limito su participación en los eventos de ruta porque corren en las categorías infantiles que es muy bonito que los estimulen con una bicicleta con un premio llamativo pero hay veces eso en lugar de beneficiarles les perjudica porque el niño piensa que eso es mejor que ganar una medalla en la pista me puedes desmentir aquí Héctor su niña fue al estatal de primarias participó es diferente si o no es cierto hemos tratado de que lleve ese proceso profesor y entonces y el evento de ruta sí es esporádico dejar los que participen no está peleado pero siento que que todos en conjunto los que estamos en el deporte reforcemos estas categorías de abajo y va a surgir más gente porque que bueno que Héctor siga en este nivel competitivo pero quisiéramos que ya hubiera 20 Héctors no es cierto ay profe como tus indicios es usted lo está diciendo es complicado déjenme les digo ahorita que estamos que me da chance de este parteaguas el profesor desde que lo conozco yo tengo aquí en Cancún 25 años y desde que yo empecé a competir él está aquí y él es de los que puedo decir que de los únicos que ha velado por la integridad y por el y por el fogueo del atletismo en Quintana Roo como él bien lo dice ahorita estamos aquí en la pista ahorita está Bart está el Profestrada está este está este está este René hay muchos clubs pero pues el que inició la historia fue el señor y pues y es padre que lo que lo tenemos aquí y que nos está compartiendo todo eso que que nos está diciendo aunque nos salimos un poquito el contexto es muy interesante qué bueno que lo dice ¿por qué? porque desde la historia ahorita es a donde estamos y como la carrera lo dice la historia continúa tenemos que ver con qué va a continuar porque nosotros como dices ya nos vamos o sea o sea como sea ¿no? pero los que vienen pero ese legado es importante que usted profe como todos los corredores que estamos convocando en esas entrevistas pues estén presente ¿no? y que se hagan presente ante la juventud y nos den este tipo de palabras que usted nos ha dado y bueno ahorita que estamos aprovechando esta entrevista veo que traigo me trajo un morral lleno de fotos dentro de todas estas cosas magníficas que le han pasado a ver presúmalos una de las más importantes que aquí podamos ir pasando en pantalla de las fotos que nos trajo que usted recuerde en el atletismo aquí en en Cancún me trae mucha satisfacción un cartón ese cartón me ha tocado estar en los diferentes eventos que luego escucho el premio al mejor quintanarroense el recurso económico para que se suba que se baje que es esto nosotros participábamos por un diploma nosotros participábamos por una medalla cuando bien nos fue por un trofeo gran parte de ello ya se oxidó ya ya alguno de ellos ya está fue en desecho y cuando tú escuchas la narración de José Luis Martínez en el primer maratón de Cancún por Radio Cultural Ayuntamiento llevando toda la secuencia del maratón Daniel Luna el bomba despegándose desde el kilómetro 7 yendo los primeros lugares con 40 50 ciclistas todo el evento al frente te trae muchos recuerdos cuando agarras y Daniel Luna el bomba punteando con gente a nivel internacional grandes recuerdos y tú lo has vivido profe me puso la piel chinita con su sentimiento es que es la pasión lo que el profe está expresando es pasión y es lo que yo quería que él expresara porque yo sé que él ha vivido en carne propia todos esos eventos ¿por qué? porque lo he visto lo he visto desde los inicios y yo he visto cómo está aquí allá pica hace está de repente como juez de repente como corredor de repente está echándose el tiro con los organizadores me toca me toca verlo pero pues qué padre que ahorita en la historia continúa lo vamos a tener ahí también trabajando va a correr y va a trabajar igual que yo igual que Santos no sé cómo lo vamos a hacer pero lo vamos a yo sé que nos va a echar la mano y va a estar ahí ¿por qué? pero pues felicidades y gracias por esta entrevista de verdad qué padre eso y llegando al centro de convenciones porque la primera parte del recorrido en aquellos tiempos era la ciudad era la Tulum López Portillo pasar por el crucero llenísimo de gente el mero día del grito de la independencia agarrar y irte parte de la Chichén la Yaxilam agarrar para la zona hotelera llegar pegado al mirador regresar en aquella penumbra que tú sabes que está un poquito complicado en aquel lado venir tú solo y tu alma en en el centro de convenciones alcanzo a ver al Bomba con bueno no Bomba los 30 ciclistas 40 ciclistas que traía adelante y darme cuenta que era él que era nuestro máximo exponente del estado de la región y rebasarlo pasando el hotel presidente animándonos los dos del hotel presidente a lo que viene siendo el club Poctapoc y ya posteriormente seguir solo para llegar a la meta el llegar a la meta y pues ahora sí ser el primer quintanarroense el primer de toda la región haber participado aunque entre comillas eran no tantos como ahora que es masivo pero eran mucha gente de calidad que vino competidores a nivel internacional pues es un orgullo terminar el evento y recibir el reconocimiento de pues ahorita que haya la oportunidad se los voy a compartir del diploma que hasta la fecha creo que poco lo tienen poco lo tienen y eso nos dio la pauta para empezar a prepararnos para el maratón porque en ese tiempo nosotros entrenábamos un poquito a la deriva lógicamente con la asesoría de nuestros entrenadores pero no para el maratón yo entrenaba para 1500 metros y nos animamos para entrar y vimos que dábamos resultados en el segundo maratón ahí te voy a compartir también los diplomas estaba uno tan entusiasmado que hicieron un día antes la carrera de 10 kilómetros y al siguiente día hicieron el maratón los separaron y un día antes como afloje participé en la de 10 kilómetros y al otro día corrí el maratón lo que hace uno cuando está joven cuando está joven ahorita les digo a mis compañeros y a mis atletas antes uno tenía el cuerpo y nos faltaba la mente ahorita tengo la mente mi mente ya llegó a la meta y mi cuerpo todavía está en el recorrido seguimos todavía yo cuando hago el parteaguas de los 21 22 años para dedicarme a la educación física dedicarme ya como entrenador avanzar mucho como entrenador también hacer un parteaguas cuando paré por lo de dejar un poquito el atletismo como 6, 7 años por situaciones como tú bien lo comentas a mí me gusta el atletismo soy un apasionado de ello mi profesión es educación física mi vida es el atletismo cuando yo vi que las cosas no estaban bien en el estado decidí hacer un alto y no entrar al juego de situaciones que estaban no realizándose de la manera adecuada me dediqué al fútbol en el fútbol en la institución que estaba me permitieron gracias a Dios tuve muchos logros también llegué a nivel nacional varias veces a la universidad nacional con el equipo que me permitieron trabajar estuve 25 años en la universidad de Cancún que no cualquiera se mantiene como entrenador de atletismo y entrenador de fútbol y dando la educación física a muchas generaciones en universidad de educación física y cuando yo llego a los 50 49 años platicando con los atletas que yo tenía un un saludo hasta el cielo a Santos me doy cuenta que ellos están compitiendo y me decían profe si usted puede si usted puede usted tiene porque yo entrenaba para mantenerme si competía me enfoqué nada más para prepararme para las carreras del día del maestro y una oportunidad también que tengo de compartirte es que en la carrera del día del amor y la amistad que mucho tiempo se llevó en el hotel Sheraton y luego las que organizaba Gabriela Guiñaga probablemente ahí queda un resultado tú te consta dentro de ello 21 años nos tocó ganar la carrera de parejas con diferentes compañeras entonces 21 años me tocó estar como primer lugar en cuestión de correr con pareja y ya llegué a los 49 años dije voy a intentarlo otra vez y a los nos pasó lo que a Héctor pegadito a los 50 años me operan del apéndice entonces yo he operado del apéndice en septiembre octubre noviembre quise intentar caminar trotar no me permitieron en diciembre empiezo a trotar media una hora en la mañana media hora en la tarde una hora en la mañana media hora en la tarde a cinco minutos por kilómetro empecé el 6 de diciembre el 6 de enero corrí el maratón de Mérida hasta el kilómetro 38 iba con lo que era mi plan 3.30 para el maratón en el kilómetro 38 ya no me me dio porque me dio un problema de deshidratación tú sabes cuando ataca el problema en los riñones y tuve que caminar los últimos cuatro kilómetros haciendo tres horas con 57 minutos teniendo un mes de entrenamiento después de haber sido operado regreso y empiezo a ver que puedo y hubo un año y medio que me dediqué a entrenar para mí y volví a retomar un cierto nivel empecé a participar en las carreras locales ganando la categoría luego pues yo dije en la de veteranos pues como que todavía no me encontraba yo me sentía joven y dije voy a ir por los máster empecé a ganarle algunos máster y dije por qué no intentar con los libres y en las carreras pues yo como era corredor de 1500 de 800 yo estoy acostumbrado a salir rápido y a ver hasta dónde me dé y algunas veces me daba resultado me tocó enfrentarme con grandes compañeros Barceló Gala Bomba todos ellos fui a la carrera de Valladolid a la de la Candelaria y ya en la categoría veteranos me tocó ganarles en este caso otra vez a ellos y lógicamente ya luego pues viene otra etapa donde dices otra vez le dedico tiempo a los atletas o me dedico tiempo a mí y pues a los atletas algo que no me había sucedido yo nunca paraba yo entrenaba de lunes a domingo todos los días como dice Héctor yo ando andaba como chapulín me salió una molestia en el talón sí y primero Facitis Plantar luego Espolón y eso me paró dos años esos dos años pues es lo que nos ayudó a subir siete o ocho kilos a vivir un poquito más tranquilo y ahora con la oportunidad que nos dijiste de este evento que viene la intención es prepararnos para estar ahí como bien dices si el de arriba nos lo permite vamos a estar ahí la intención es tener el grupo de jueceo respaldando el evento en la organización en todo lo que tú desees apoyándote y no dudes que vamos a intentar dar pelea en alguna de las dos pruebas excelente pues profe muchísimas gracias ahora sí rompimos el rompimos récord de asistencia y de tiempo perdón aquí con todos los no, no pues de eso se trata y pues bueno vamos a cerrar ya esta entrevista agradeciéndole este entusiasmo esta pasión con la cual nos dio las palabras y invitando a todos a esa carrera de la historia continúa así que prepárense próximamente va a estar la convocatoria y pues muchísimas gracias muchas gracias todas las personas que deseen algún tipo de apoyo en jueceo en asesoramiento de eventos en alguna situación de de rutina alguna situación de categorías infantiles alguna información de reglamento cuenten con todo el apoyo de parte de nosotros no me anuncio como club cronos me anuncio como familia del atletismo todos los clubes que están aquí en esta área y en otras áreas motiven a sus hijos a que se adentren a una actividad no es tiempo perdido es una vida ganada mi padre trabajó en la construcción él construía edificios yo que me dediqué a la educación física y en este caso a promover el deporte nosotros construimos vidas bien profe pues le agradecemos mucho recuerden la historia continúa él fue el profesor José Guadalupe y nos vemos a la próxima gracias gracias